Esta es la manga donde hacen el internacionalmente conocido mundial de coleo. Vamos a hacer algo de enlazar primero con la ternera. Vamos a hacer ahorita algo de eso. Pues lógicamente no nos van a poner a hacer coleo, tampoco vamos a hacer montada de bajas, pero pues la idea es que tengamos la oportunidad de vivir lo que vive el llanero, el típico llanero. Entonces pues vamos a participar de la actividad, lógicamente.